...centrales de este acto, o de esta conferencia de prensa, a Manuel de Jesús Luchardo. Muy buenos días a todos los presentes, de manera muy especial, al ingeniero Bolívar Mena, a NAO, a los coordinadores municipales del equipo que hemos conformado, el equipo de campaña del presidente Leónel Fernández, a nuestra querida compañera diputada, miembro del Comité Central, Joana Iguzmán, y de manera muy especial a todos los miembros y dirigentes del partido que se encuentran aquí presentes con nosotros, y darle las gracias, de manera especial, a los hermanos y amigos de la prensa que nos acompañan el día de hoy, para promover y difundir este importante evento que se da en el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, donde, en la realización del Congreso, no los botellos, pues se están haciendo las elecciones de las autoridades del partido. En esta ocasión, el próximo día 12, se van a elegir los nuevos miembros del Comité Central, para completar la cantidad de miembros que va a tener el Partido de la Liberación Dominicana, en su dirección nacional del partido, y los próximos miembros del Comité Político. El día 12, en la provincia de Valverde y en todo el país, se van a elegir, en el caso de nuestra provincia, elegiremos un nuevo miembro como Cubota, que nos asignó la Dirección Nacional del Partido, un miembro al Comité Central. Y para estas aspiraciones, existen una cantidad de unos seis compañeros que están aspirando. Dentro de esos seis compañeros que están aspirando, vamos a elegir un compañero para subirlo al Comité Central. Ya en días anteriores, en una plenaria a nivel nacional, habíamos subido la compañera Giovanni y el compañero Manuel Guichardo al Comité Central. O sea que, de decir, ya nuestra Cubota y nuestra presencia, el Comité Central ha aumentado como provincia. Y esperamos ampliarla mucho más. Y para ello, hemos tomado la decisión como equipo político, a nivel provincial, no a nivel nacional. Esto no implica un compromiso, ni una participación de ningún dirigente nacional, sino aquí en nosotros, analizando políticamente la fortaleza del equipo del presidente, hemos decidido apoyar en esa contienda a un hombre que ha sido dos veces síndico del municipio de Esperanza, que tiene un liderazgo que trasciende al municipio de Esperanza en lo que tiene que ver en la provincia de Valverde. Y que tiene un liderazgo que trasciende a lo que es la participación en la política de los demás actores que le adversan en las aspiraciones al Comité Central. Ese compañero, que también ha sido un compañero fiel a este equipo y que se ha mantenido de manera tradicional apoyando las aspiraciones del compañero Leónel Fernández, merece entonces en el día de hoy que nosotros lo seleccionemos como nuestro único candidato al Comité Central para el próximo proceso del día 12 de la Comité Central. Este anuncio lo acompañamos haciendo un llamado a todos nuestros compañeros y a todas nuestras militancias de este equipo en toda la provincia de Valverde, en Esperanza, en Mao, en Laguna Salada, a que trabajemos militantes de aquí desde el día 12 a formar parte de los equipos por mesa y a formar parte de los equipos de trabajo para el traslado del voto a las mesas. Porque se gana llevando a la gente a votar. Y esta maquinaria política sabe cómo llevar a la gente a votar y sabe cómo ganar. Porque con anterioridades ya lo hemos demostrado. En ocasiones, inclusive sin recursos, pero con la fortaleza de una militancia ejemplar en la provincia de Valverde.